Si es tan importante, ¿por qué no nos explicaste para qué vas allí y dónde conseguiste la foto? Si supieras dónde acabo de estar y lo que he visto. Algún día acabarás mal, Strelok. Espera. Espera sentado. ¿A dónde vas ahora? Voy al norte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!